¡Hola gente! ¡Pura vida! ¡Aquí queridos interesantes y bienvenidos de vuelta a Pokémon Uranium! Estábamos en Ciudad Mira Playa, lo habíamos dejado en el episodio anterior, ya curé a mis bichos, ya me metí a su concha No le considere que lo iba a tener en el equipo cuando le puse el nombre, ¿vale? No me juzguen En el equipo ya le puse Gigan Genao y Demolición porque tiene un ataque físico Pero son a explorar un poco la ciudad, hacer unos allanamientos aquí y por allá Oye, tienes cara de entrenador, ¿no podrías hacer un favor? Traficando rimas, un amigo de otra región me entregó un huevo, pero ya no pudo cuidarlo, ¿podrías hacerte cargo de él? Sí Ay, que tu equipo está lleno, regresa cuando tengas un espacio Bueno, está bien, maldita sea, de haber sabido no hubiera hecho ya la concha, sí ¿Conoces a Cali, la líder del gimnasio? Santo cielo, es un bombón O sea, que está entrando aquí el hombre en toda la puerta Eres muy joven para entender Ok, tal vez le calculé más la edad por el spray, supongo que ya está en la puerta Bueno, de hecho mi muñeco tiene 10 años, así que no tiene sentido Oye, no es tu primera de aquí o algo así, ¿qué hay con toda esa ropa? Quítatela, caballero, voy a llamar a la policía, pon tu traje a baño o algo No Ah, de bueno, si hubiera leído que sea este edificio Bueno, ya qué, hola Espero que mis amigos terminen de ponerse sus trajes para ir a la playa Quiero quedarme aquí y no irme nunca, hasta que mis bolsillos se vacíen, claro está Tengo una Sweet Penthouse en el piso más alto, desde allí puedo ver toda la ciudad Este es el rincón de Lotería Pokémon, soy feliz de ser tu asistente de hoy Si el número lo hablaba de la ID con alguno de mis Pokémon, sí, a ver por qué no Buscaré el número de la suerte de la Lotería Pokémon de hoy Tu número del boleto de la suerte es 239500 Ahora veamos si coincide con alguna ID No, no coincidencia, eres un puto Te doy la bienvenida al mundialmente famoso Casino Resort, estrella del mar, ¿en qué puedo ayudarte? Uh, puedo aportar una habitación, no sé para qué, pero A tu derecha está el casino, donde puedes disfrutar de una variedad de juegos de azar emocionantes para ganar premios, no importa tu edad A tu izquierda está el barrio, el restaurante 5 estrellas que contiene Además el centro de su ciudad Pokémon, el centro de... de cuidado Pokémon, perdón Donde nuestros especialistas hacen sentir a tus Pokémon refrescados y mimados El ascensor lleva al hotel, ofrecemos una variedad de habitaciones Sencillas, dobles, suites, suites de lujo, penthouse y la presidencial, claro que sí Hola Lo siento, pero el acceso al hotel es exclusivo para los clientes del hotel y sus invitados Ok, quiero ir a por ese huevo para ir eclusionando mientras hago la aventura Y no sé quién mierda dejar afuera, me dan ganas de dejar afuera pues al coco ese Porque, como es el nuevo, pero es que siento que haría dos pájaros, mataría dos pájaros de un tiro Si dejo a Raptors, que es así como el que más se están estorbando en el equipo ahorita Por más de lo que suene Por ser el inicial, o sea, es que yo lo quiero Y no es malo, pero... Pero es que vales verga, men En fin, vamos a dejar a Raptors O lo hubiera dejado a una guardería Que subiera, sí, 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 sí Voy a hacer eso, porque me he hecho playa dejar a Raptors en la caja Raptors Ahí lo tiraron Ok, voy a sacar otro, pero como que no se puede, así que Ok, entonces lo bajan en la guardería y luego voy por el huevo puchamón Y quién sabe qué irá a eclusionar del huevo Tal vez un Pichu, tal vez un Marryl, o tal vez un... De los de esta nueva generación Entonces, ¿para qué lado está la guardería? Para la izquierda ¿Quieres una leche de coco? ¿Son más pelea de miel? Pero ya compré una, gracias Oh, bueno, tú te lo pierdes Me encanta venir al bar a descansar después de un largo día Y tomar baños de sol en la playa Tiene cáncer, señora ¡Tiene cáncer! Esto sería más romántico si él no estuviera observando a esa mujer por allá No es mi culpa, soy Visco Vale Oye, que la líder de gimnasio es un bonbon Entrenará a mis Pokémon para ser tan bueno como ella Y entonces me lo va a coger Hola, entrenador Por una pequeña cuota puedo hacer tus Pokémon muy... ¡Felices! Dios mío Sin embargo, tengo un horario muy ocupado Así que solo puedo hacerlo una vez al día ¿Qué Pokémon dice un tratamiento de belleza? ¡Ah! Creo que ya sé que es esta mierda No es para... ¡Ah! ¡Fuck! Vale, ya que esté a ser el nuevo miembro Pues... ¿Quién más tiene retribución? Solo Fadrook Y ese no es físico ¡Ah! ¡Ah! No me acuerdo si este más... No, se lo quité por Stump Dino, la voy a poner a su concha para qué Arreglo encantador Arreglo precaracterística Arreglo raro El encantador ¡Ja, ja, ja, ja! Su concha luce muy feliz ¡Rugreso mañana! Pues... Vale Ya le da un poco de amor a... La concha, claro ¿Por qué no? Y pues esto no es la guardería Así que me va a tocar hacer... Ir a volver a dejar a Raptor Y toda la mierda Vamos a explorar un poco el casino Antes de eso ¡Oh! Ey, esto no es un área para niños Oh, veo que eres un entrenador de Pokémon Los combates Pokémon son casi una apuesta Así que no hay razón para no dejarte entrar Sin mencionar que tal vez quieres ganar alguno de los Pokémon raros Conversemos como premio Mírate en esto Sin costo de alguno Ah, ah, ah Ahora que tiene las fichas Se hará adicto Y perderá toda su vida en este casino ¡Eh, eh! Disfruta todo esto ahí en el casino Estrella del mar ¡Felices juegos! Eh, ah, ah La tecnología es increíble Vale, perdón ¡Wow! Gané en grande Me compraré un Pokémon lindo Marica ¡Marica! Vale Te doy la bienvenida al casino MiraPlaya Necesitas fichas para jugar ¿Quieres comprar algunos? Ah, ah Sí, ¿por qué no? Al parecer tengo mucha plata Te doy la bienvenida En este casino puedes intercambiar tus fichas Por playas en Fabulosos Ok, ya, ya compré fichas Ya compré fichas ¡Ah, la puta madre! Ah, Mr. Game No intento nada gracioso ¿Viste? Hay cámaras Gira, 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 gira Gana, gana, gana ¡Ah, perdí! Jeje, me llaman el suertudo Ya, todas las noches doy paseos a turistas Pongo en una limosina Todos los días traigo mis ganancias a este casino Y apuesto todo el día Y siempre termino comando lo que empecé Me agrada tu estilo, joven Tengo un regalo de mi parte Sí, sí, sí Perfecto Igual ya pagué por unas, pero bueno Gira Vol, Torbo, es un juego de puestas bajas y precios bajos Para mí es relajante jugarlo Intenta mantener una buena racha Supongo que es el juego que estaba en segunda generación En el casino de Joto No hay relojes o ventanas en este lugar ¿Por cuánto tiempo he estado aquí? Bueno, ¿por qué no seguir otra ronda? Eso es que lleva años aquí, la familia No, aquí están los premios Puedo comprar un Outen Un Kinet Moon Que es la evolución aquí Un Brailip Ya tengo uno Baran, no me acuerdo qué era Un Tractón Que vale 9, 9, 9, 9 Pues vamos por esas 9, 9, 9 fichas Aquí son solo los mismos premios ¡Fuck, fuck, fuck! No Ah, no, hay ya ítems Bola humo, semilla milagro Esto me podría servir Pero no, ahorita no El carbón Para ser menos inútil La Raptor, el agua mística La flauta amarilla Para eso No, eso no despertaba nadie ¿Y usted? Yo solo estoy aquí durmiendo Dram 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 Dramzamaita Ovni MT-207 Pues vale Voy a jugar una ronda de lo que sea Como para ¡Oh, qué bien! Vale, jugaré un par de rondas de estas Y luego ya Voy a meter Vamos, ahora se ponen dos Ok ¡Pah, pah, pah! Vamos, vamos, vamos No sé qué pueda pegarme aquí De hecho yo creo que no puedo pegarme en mi mierda Bueno Una más Me pondría a jugar en esta mierda Cuando ya haya Al final del gameplay Y otra vez no pegué nada Vamos, tengo que pegar una No me voy a ir hasta pegar una ¡Pah, pah! ¡Pah! Pues al parecer me pegué algo No sé qué Pero lo hice ¿Ya me tiré la ficha? No, ahora sí ¡Pah, pah! ¡Pah! ¡Demonios! ¡Demonios! Ok, tres fichas Vamos por todas las líneas ¡Pah, pah, pah! ¡Tres! Pegué dos Así que realmente no sé ni qué mierda Gané ¡Hostia! Bueno, ya mucho Porque si no me voy a quedar aquí todo el día Muy bien Muy bonito el casino Se juega a eso Tampoco que también está lo del Voltor Que dijo la muchacha esa Que se jugaba en joven Vamos Voy a hacer un pequeño corte Voy a dejar a ese dicho El centro de Pokémon Y voy por el huevo Pues vale Este juego es que Los iniciales al no tener Una etapa media Pierden mucho en estadísticas Ante los demás Pokémon de la zona Entonces Pues a la verga Ahí tal vez algún día lo ocupere Cuando saque el juego Si no uso el bloqueador Chablar todos los días Termino con el cuerpo quemado Recuerdo solo tú también ¿De acuerdo? Ok Ese corte fue sin quererme Y no me di cuenta Que no estaba grabando Qué pendejo Pero bueno No hay nada en esa playa Solo un par de ítems Que ya los agarré Un restauratorio Y una leche de coco Cuartel General Ranger Eh, aquí hay más Ah, bueno Si supuestamente En todas las ciudades hay uno ¡Ey! ¿No serás? ¡Wow! ¿Eres Kevin, cierto? Su padre es Keling Rápido Alguien búsquelo ¡Ah! Y se va sola Y se va Ya me voy ¡Oh, fútil! ¿Aquí está, papá? ¡Kermin! Mmm, no sé Creo que voy a ser mi mal normal ¿Qué haces aquí en Miraplaya? Veo que tienes Pokéballs Y una Pokéx Así que es cierto Estás investigando Para el profesor Bumble Eres todo un entrenador Pokémon Kermin, yo No tengo palabras Ha pasado tanto tiempo Desde la última vez que te di De hecho Podrías perfectamente No ser mi hijo Y yo estar hablando Era un extraño Pero Debería haber previsto tu llegada Después de todo Hay un gimnasio Pokémon aquí Era lógico que vinieras a Miraplaya Aún así Siempre he querido Darte un tour especial Por el cuartel general Ranger Esta es la estación Ranger Más grande en todo Tándor Occidental Y como sabes Yo soy el jefe Es un trabajo Con muchas responsabilidades Así que es entender Que he estado Pues he estado ocupado Muy ocupado Como para visitarte En Pueblo Moki Además Tu tía abuela me cae mal No puede ser Has crecido tanto Dejando por la región Por tu cuenta Claro está Yo era igual Actuidad Fui un caete junior En la región de Almida Dime Cómo está ese chico Teo Tú y él Dejaron Pueblo Moki Juntos Así que me han contado Si es que me han contado bien Veo que aún sigue tus pasos Tienes lo que necesitas Para ser un buen líder Tal y como tu padre El que te abandonó Y mandó a tu madre a la mierda Capitán Lamento interrumpirlo Pero llegó una carta Para usted Una carta Es de Cameron En la nueva planta De energía nuclear Dice que la construcción Está avanzando Como de costumbre Pronto La nueva planta Será completamente operativa Aún así Una nueva planta de energía Con tan poco tiempo De haberse destruido La anterior Ni siquiera le dimos tiempo A la radiación de irse Empezamos a mandar gente Ahí a morir En fin Kervin Sé que esto es repentino Pero tengo que pedirte un favor Necesito que vayas A la planta de energía Epsilon Y le entregues Mi respuesta a Cameron Es importante Que tengas cuidado Lucil Tu madre Desapareció en esa isla Hace 10 años Es importante Que nunca lo olvidemos Porque si no Desaparecería Del reino de los muertos Como en esas películas mexicanas Kervin Por favor Tienes esto Tienes la carta De Kevin Kervin guardó la carta Blablabla Enviaré un mensaje A la planta nuclear A Epsilon A la petrocaria Epsilon Y les diré que te esperen Creo que Cameron Estará feliz de verte Te acompañaría Pero debo quedarme A entrenar a los nuevos Caetas Ranger Por eso estoy seguro Pero estoy seguro Que puedes defenderte Por tu cuenta Eres de mi misma sangre Después de todo Aún si nunca me preocupé Por ti Hasta la próxima Kervin Y se va a tomar Con los amigos No atrapamos Pokémon Como lo hacen Los demás entrenadores Pero algunos de nosotros Tenemos un Pokémon Acompañante Mi acompañante Staraptor Ha estado conmigo Desde que vive En la región de Almia A la par de Sino El cuartel general Lo siento mucho Lo siento mucho Yo tengo una suerte Que apenas me pongo a grabar Todo el mundo empieza A querer hablar conmigo Por Whatsapp Todo el mundo viene A trabajar A la casa Pero bueno ya Aquí me interrumpió alguien Que nos está llamando por teléfono Buenas noches Soy Larry Recuerda nuestro último combate Quiero la revancha Soy un imbécil Vale Ok Entonces Yo con él Este mal Nuestro jefe Kelen No ha sido el mismo Desde el accidente De hace 10 años Aquel en el cual Perdió a su esposa ¿Cómo? ¿Que es su mamá? Lo siento mucho Te doy la bienvenida Al cuartel general Ranger de Tandor Esta es la base Para todas nuestras operaciones Por Tandor Occidental ¿Tienes alguna pregunta? Sí, ¿por qué no? ¿Tu padre? Oh Debería referirte a Kelen No sabía que él tenía familia ¿Sabes? Porque nunca habla de ellos Siempre se vergüenza Dice que los odia No sabía que Puedes encontrarlo arriba Solamente sorprende a verte ¿Algo más? Misiones A ver qué tipo de cosas Hacen los Rangers A veces los Rangers de Tandor Solicitan ayuda Para las misiones De los entrenadores Pokémon Sin embargo Necesitas una utilización especial Por parte del jefe Ranger Para más información Sobre esta información Sobre estas misiones Por favor habla con el Ranger A mi derecha ¿Hay algo más que quieres saber? No, es un minuto Ya habla con ella Ya habla con ella Mi papá me vale madres Soy un nuevo Keter Ranger Kelen es mi ídolo Ah, sí Yo hubiera pensado lo mismo Si hubiera sido un buen papá Hemos designado la Ruta 11 Como reserva natural Para restaurar la población De especies amenazadas De Tandor Los entrenadores No pueden atrapar Pokémon Allí sin un permiso Pero yo soy el hijo De alguien Ranger Así que hubiera sido Lo que se me la gana Los Rangers Hacemos mucho trabajo Aquí en Tandor Somos una combinación De policía Equipo de rescate Y protección ambiental Y por eso En este país No hay policías Ni cosas por aparte Supongo que aquí Puedo coger Esta es la sala de emergencia En donde cuidamos De Pokémon Y manos heridos Por favor Ten un poco de desinfectante Para mano No queremos que nadie Se enferme Gracias La escena llena De tierra y sangre Y sudor Este edificio Tiene un heliporte En el techo De esta forma Podemos transportar Por vía aérea A pacientes En estado crítico O gente que quedó Como pacientes Después de un estado crítico La mayoría De nuestros pacientes Van a estar recuperándose Por favor Respeta su espacio No Es la vanidad De cuidados intensivos ¿Y por qué no Hay una puerta Súper fresa Que me impida pasar? Pero bueno Lo siento Pero no puedo permitirte Que entres Trae aquí a mi hijo Por una fiebre en 38 Supongo que grados Está mucho mejor ahora Gracias al cuyo De las enfermeras Hola Descansa cariño Te trajo un poco de sopa No estoy muriendo Por favor Tengan estos antídotos Te lloran en tu viaje Vale De algo sirvió Venir a meterme aquí Donde nadie me llamó Encontramos a este pequeño Narota 3 Un entrenador de meleno Y lo dejó allí Wow ¿Quién podría hacer eso? Es como Casi tan malo Como andar debilitando Un montón de Pokémon Para que los de uno Ganen experiencia Veamos que hay abajo Este es el laboratorio De investigación y desarrollo Los rayos de Tandor Trabajan Junto a científicos Y expertos Para encontrar soluciones A los problemas de la región Yo también ando turisteando Los Ranger Robles Nos valemos de tecnología De punta para trabajar Particularmente Usamos capturadores Una forma no violenta Para calmar y controlar Los Pokémon Los capturadores Son únicos Porque funciona Tanto Pokémon Entrenados Como en salvajes Sin embargo Un Pokémon bien entrenado Puede resistir El poder de un capturador Parece que la fuerza De su lado Con su entrenador Juega un papel en ello Y yo tirando Rapture A Raptors En la PC Esta máquina Monitorea patrones Del clima A lo largo y ancho De la región Hay una similar En todos los cortes Los Ranger Al usar esta máquina Para predecir el clima Podemos predecir Tormentas y huracanes Antes de que ocurran Yo creo que eso No sé si existen En la vida real No sé que tu padre Es Karen A ver si en verdad Me sorprendió Que fuera padre Y nunca habla De su familia Cuando está trabajando O incluso Cuando va a los bares De putas con nosotras Bueno papá Fue un placer Saber que nadie De aquí conocía De mi existencia Me largo Un tipo lleva un rato Mirándome como rara Pero si fuera Chris Evans Entonces ahí se bajan Las panties Oye tú ¿Quieres comprar un reloj? Aunque ya tienes Un Poké Pot Mira Solo no le hagas A los baños Que estoy aquí ¿De acuerdo? Podría decirles Si quisiera Ver si hay algún evento Así secundario Respecto a eso Lo sentimos Pero no termina La construcción De la estación subterránea Vaya Mira playa Es mucho más grande De lo que jamás Hubiera imaginado Las luces El ruido No tengo idea De qué hacer aquí Y se va Y desperdicia Todo el paseo Revisen sus Computadoras Porque entró Un whatsapp Centro comercial De mira playa Ok Es así como El centro comercial Super vergas De toda la región Sean todos Bienvenidos Al gran centro comercial De mira playa Aquí puedes encontrar Todo tipo de objetos De todo tipo de personas ¿Quieres saber Qué puedes encontrar En capítulo? Sí por favor Genial En el segundo piso Encontrarás objetos Para tus necesidades Generales de entrenador Como pokebolas y pociones En el tercero Piedras, volutillas y mts En el cuarto Podrás encontrar objetos Que mejoran las características De tus pokemon Vale Todo tiene cuatro pisos Comprir hasta desmayar Ese es mi lema No me iré De aquí De aquí Te tengo los brazos llenos De ahí Saca la plata De mi esposo Papá Cómprame un pokemuñeco Está bien cariño Pero eso no es esto Por hoy Tantas opciones La indecisión Me paraliza Creo que necesito Un antiparalizador Chiste poke No te vayas Por favor Estoy muy solo Ok Veamos Antes eran discos Piratas Las piedras evolutivas Son esenciales Para evolucionar A pokemon Como Eevee Minja Es bueno saber Que ya se evoluciona Por piedra O Luna Pup Que genial Que las tengan aquí No puedo hablar Con la caja Y las mamás De por sí Ni siquiera Me está haciendo caso Compran Piedra 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 Eterna Que no sirve Para nada O esta Para los tipos Roca Para bustear Los ataques Roca Eh no Señor Hábleme Me interesaría Así como que El ataque Tipo hielo Pero por el cual No sé Si me alcanza Y es que Es ventisca Ni siquiera Es el otro Ni siquiera Es rayo Hielo No no A ver A ver Que dije Después cuando Tenga mucha más plata Y ahora vamos a Investigar el misterioso Piso 5 Que nadie quiso mencionar Demonios Toqué el piso 4 Lo siento Piso 5 Ok Y aquí Que packs Que venden órganos O que Te doy la bienvenida A la tienda de curiosidades Donde tenemos Diferentes artículos Cada día Que puedo ayudarte Pues vemos que Hostia Y están baratísimos Excepto la Electrux Solita Una de las misteriosas Megapiedras Permíteme evolucionar Electruxo en combate Vale 50 mil De hecho no me alcanza Pero esto si Me interesa bastante Y hasta puedo comprar varios Vale Pero no importa Con dos Me basta O sea realmente Tampoco es como andar Ahí a un pendejo Esto me interesa Esto no tengo Bichos eléctricos Así que Pues vale Me parece un poco Aunque tal vez necesite La piedra Me parece un poco montado Que me den la megapiedra Para Electrux O lo que sea Desde Tan Antes Desde tan temprano En el juego Pero Pues ya lo escucharon Es Ya lo escucharon Que te cagas Lo que estaba pensando Es que probablemente Que te ocupe La cosa activadora ¿Cómo se llama la Pues la cosa activadora Ustedes saben Oh que placentero Descansar Después de negociar Por tantas gangas Pues si estaban De gangas O sea 200 los restos Wow La tienda La tienda de curiosidades Está en este piso Los objetos que venden Camen cada día Pero cierran los fines de semana Técnicamente es viernes Así que supongo Que por fin de semana Es el febrero Sábado y domingo Vamos al piso 1 Has llegado El viaje ha sido tan rápido Como cuando fuimos Del piso 4 al 5 Lo cual no tiene sentido Parque público De Miraplya Ah Bueno Supongo que se refiere De estar la muchacha Sentada a la par Estar en una casa De este gordo ¿O la has jugado Pokémon rojo alguna vez? Ese juego estaba genial ¿Soy solo yo? ¿O este juego Está completamente desbalanceado? Básándose en las estadísticas Mewtwo es prácticamente invencible Y luego llega Electro Y le hace onda trueno Y después llega un Bicho Gengar Y lo manda miedo No Charmander está enverenado Estoy en el medio Busque verde Sin antídotos De todas formas ¿Por qué tomé Ese estúpido reto? ¿Cuál reto? ¿Está jugando el Nuzloc? O los youtubers Que juegan el Nuzloc El parque Mi hijo tiene tanta energía Espero que se agote pronto Yo lo voy a agotar De una verga Yay yay No me he preparado Ajá He elegido la vida vagabunda ¿Quién dice que tienes Que tienes que tener una casa? No me gusta la idea Siendo honesto Mi muñeco anda sin casa Por toda la calle Así que Esto de estar en tierra Fírmeme a mareos Pedemos Aunque es ilegal Hacerlo en la ciudad Bueno no es ilegal Pero realmente Nunca lo dejan hacer Manero Perri Lanza Pajar Y yo Pues lanzo La evolución De pajar ¿Qué? No sería Si mi teoría está bien El HP De este manera Hielo Así que sería neutro Y para hacer un ataque neutro Poder usar stab Además es más potente Creo que es más potente Que poder oculto No lo voy a matar Verdad No Sinceramente creo que Tampoco lo voy a matar De otro Así que Voy a dejar que me pegue otra vez Pues vale Que me ha quitado 15 FPS Me la pela Ajá Ajá Muerte Muerte Destrucción Sí Sí Su concha Ha ganado experiencia Tubyo Voy a Eso debería ser Agua veneno Y digo debería Porque Ni siquiera sé Que es lo que me van a tirar Pero creo que es el caballito Ese morado raro Que me he encontrado antes Que tiene toda la pinta De ser veneno No Era esta cosa Y me embarqué en grande A ver si con esto lo mato Hostia Bueno Yo iba a decir Es más rápido Pero no Es que usó ayer Fuck you Uff Uff Cómo te falta Este Ataque grosso Ahí están los restos Pokémon Fatrock Y empezar a usar De fijo es agua siniestro O sea Tiene que ser agua siniestro A empezar a usar Esta cochinada Los ataques Venenosos Ok Me ha hecho Bastante año La verdad Pero Tengo los restos Au Ah si es cierto Que me empieza a retroceder El marico Fuck you Si 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 Así es que me retroceder Igual voy a ganar Un Que va uno Que va uno Me vida Au Tome No ocupa el otro ser 99 99 99 Tu concha No sé si eso es Urb De que Es un eructo No sé Un eructo es Barb Con B Pero bueno Déjame subirme He ganado la pelea Este bote Este bote es mío Necesito no esos pescados Solo para verificar Los tipos Vamos Vamos Magic Claro Ah no Ahí está Perfecto Perfecto Ciertamente Cualquier cosa Lo va a matar Así que Ataque rápido Es que pucha 24 14 niveles De diferencia Ok Vaya ataque De mierda Fuck you Creen que aguante Otro Medio envoliado Voy a intentar Capturarlo Así como está Pero no creo Que funcione No Bueno Si No importa Tengo una extra Cabrón Au Va a haber yo jugármela Aunque siempre que me la juego Termino matando Lo que está Ostras Qué cerca que es tú Pero con eso me va a gastar No, no, no Tranquilo Pokegolas Pokegolas normales Pokegolas normales Pokegola I choose you Vale Los datos de Tobejo Tobejo Pokemon Mandíbula Era obvio O sea Es obvio Que iba a ser siniestro Tobejo Puede dislocar Su mandíbula Para tragar Presas más grandes Que su cabeza Sus dientes Son más filosos Que navajas Me gusta Me gusta Vete a la chingada Charpeo Chino Pues vale Ya hemos capturado Un tube yo Así que solo por eso El capítulo vale la pena Solo por eso La mete a 46 ladrones Ahora No sé si por Despedazar la madre El gimnasio O ir a la planta Directamente Ustedes que también pelean Oye tú Acabas de entrar En un escondite secreto Lo vas a pagar Y es en plan ¿Cuál es escondite? Estar debajo de un árbol No sé esconderse Cojones Pareja White Team Y Trissi O algo así Lanzan dos Pokémon Que vas a matar Con toda facilidad Bueno no Pensé que el otro Iba a ser El cabrón de tierra Pues vale Uno es especial Y el otro también Aunque el otro Tiene cuerpo puro Ok Entonces Lo más lógico Aquí sería Hacer esto Y esto Ahí va uno Esto Co-co-co-co-co-co-caram Vivió Qué cabrón O es que no Lo han querido Matar la animación Porque gané Experiencia Creo que hay Un bug ahí Medio raro No Sí se había muerto Ok Esto me lo pusieron Más fácil Porque ahora puedo Hacer así Y así Y así Y así El ataque Aumentó ¿Qué fue que fallé? ¿O qué es que gas? Más rápido que yo No sé por qué Yo no me sorprendí Pues se murió Felunch ¿Qué? También se es que murió Pero tengo ahí Un fucking bug Que no me deja Si yo creo que Está muerto Porque se murió Ahí de pie Casi una idea Pues no ha dado Mucho que hacerle Pero creo que Entre los dos Le podemos dar Por la madre No, eso tiene resistencia Y esto es neutro No creo que tenga Absorbe agua Como el otro cabrón Como el gastro En realidad Ah no Pero no estaba vivo No me había dado cuenta Que mi ataque rápido No le hizo mi costra Su concha Se ve en el 19 Muérase Muérase Bien Hiciste trampa Mi equipo Pues me voy De este fucking parque De los chingazos Hay un poco afilado ¿Qué ítem tiene ahorita El pájaro? La campana libia Es hora de quitarle eso Y darle un poco más De poder Sí, con esto Ok, entonces Aquel murciélago Supongo que usa La piedra anoche Ya que me dieron una Como de muy temprano En el juego Para evolucionar Pues en un dragón Un vampiro Ah no, no Ese es No hay muerte Ese es De los juegos De los juegos reales Atrás del gimnasio De este miércoles De ese otro pokemon Hay una pokeball Ahí O sea Sí Un ítem disfrazado Que me voy Que me voy Digo que me voy Es muy bien Corre Corre más Que aquí ya me agarré El chingazo Falta usted Mío, tengo mis objetos Brillantes que encuentro Por ahí Este de aquí Parece ser de buena suerte ¿Por qué no te lo quedas En plan ¿Por qué me estoy dejando Yo algo que usted Considera que es de buena suerte? ¿Por qué me está regalando Si usted es una muy buena persona O tengo cara De ser mendigo Llevo viendo en la calle Como tres días Pero no es justificación No parece que haya Mucho más que hacer Una mansión Necesito declararle La carta Ok Entonces eso nos indica Que claramente Tenemos que ir primero A hacer la vuelta De mi papá De ir a esta mierda A la planta nuclear Como consecuencia Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Pá, 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 pá Bueno Cocarán Prendele fuego Y hagamos una fogata En la playa Y levantemos una sandía Sano que eso es en Japón ¿A quién costa Focatas Hacen fogatas? No sé No sé mucho ir a la playa A ver, a ver, a ver Este barco lleva al sitio En construcción De la planta de energía nuclear Épsilon Hey, espera ¿Tú no eres Kervin? Tengo órdenes De llevarte a la planta nuclear Pero solo eres un niño ¿Qué estará pensando El jefe Kelling? Espera un segundo Dice alguien a la distancia A ver, ateo Kervin ¿Vas a la planta de energía? Yo también quiero ir Ah, vaya Ahora son dos niños Tendré que consultar A mi jefe sobre esto Sí, señor Ya sé que tengo antecedentes Penales por pedofilia Hola Se me presentó alguien Aquí en la ruta siguiente Estos niños quieren ir a la planta Uno de ellos se parece Al que nos mencionaron Los rangers El otro tiene cabello rojo Muy alocado De hecho se parece un poco A usted, señor ¿En serio? No, no, está bien El jefe dice Que voy a llevarlos a ambos No sé en qué están pensando Pero estos dos son órdenes Así que súbanse Y si se mueren Me vale madre Genial Voy a ver a papá Puedo ir en mi bici Ok, tomar eso como sí Wow Aquí es donde trabaja papá Esto no es un sitio Esto no es un sitio Esto no es un sitio Para niños No sé en qué estarán pensando El jefe Teo, Kervin Bien, llegaron ambos Síganme, por favor Casi lo atropello Con la bici Papá, adivina qué Ahora Kervin Y yo somos verdaderos entrenadores Incluso tengo dos medallas Ya me di cuenta Estoy muy orgulloso de ti, Teo Parece que tuve razón Al dejarte viajar por tu cuenta Bueno Aún no has visto nada Solo espero Voy a ser el mejor Ah, no, es él Bueno, aún no has visto nada Solo espero Voy a ser el mejor entrenador Que más haya existido A pesar de que no le puedo ganar a Kervin Ja, ja, ja Estoy seguro que lo serás Ahora Kervin ¿Kellen dice que tienes algo para mí? Mmm, ya veo, ya veo Se paralizó el tiempo Y el espacio un momento No estoy seguro De cuál será su razonamiento Pero tengo que respetar Los deseos del jefe Ranger Kervin, tu padre quiere Que veas las ruinas De la vieja planta nuclear Como sabrás Hubo un accidente Que ocurrió aquí hace 10 años La radiación sigue en el campo Y probablemente tu papá Lo que quiere es matarte El accidente en el que Perdiste a tu madre, Lucille Tengo algo que tengo que admitir Kellen se ha obsesionado Con ellos de entonces Es entendible Ese evento cambió su vida Y también la mía Porque bueno Yo era su amante Estuve allí ese día Después de todo Me había llamado A operación o reparaciones Todo estaba funcionando perfectamente Cuando ocurrió una falla repentina Porque yo saboteé todo No quería que descubrieran Que yo era su amante Trasté de salvar A todos los trabajadores Que pude La última vez que vi a Lucille Se dirigía a lo más profundo De la planta Intenté llamarla Pero desapareció Nunca la encontraron Probablemente porque La explosión abarcó Miles de kilómetros Digo, de metros Sé que esto va a ser difícil de escuchar Tal vez ver la planta Te ayude a aceptar lo que sucedió Ya lo acepté Tal vez te ayude Tal vez no Quién sabe Pero es muy peligroso Aunque la radiación ha desaparecido No, no es cierto Hay algo muy extraño Con los Pokémon aquí ¿Vas a poder explorar Una planta nuclear Kerwin? Genial Yo también quiero ir No, Teo Tú vas a regresar al continente Pero papá Kerwin puede ir ¿Por qué yo no? Porque Kerwin sí tiene huevos Como tu padre No puedo permitir que vayas Es muy peligroso En cambio Kerwin no me importa Se puede ir a morir La solicitud de Kellen Fue que vaya a Kerwin No puedo sobrehacer una orden Del jefe de los Rangers Él me Él me ¿Cómo se llama? Me Ay Me supervisa las cosas De narcóticos Y todo eso Además Kerwin tiene asuntos Tiene asuntos pendientes allí Soy un entrenador Puedo lidiar con los Pokémon salvajes No con estos ¿Y qué te hace pensar Que Kerwin sí? Nada Pero no voy a sobrehacer órdenes Estos son diferentes No permitiré que te les acerques No es justo Y se tira al río Pum Otro corte en el espacio-tiempo Es que aquí la radiación Hizo cosas inclusivo Con el espacio-tiempo La vida no siempre es justa, Teo Ahora Por ejemplo Tú eres mi hijo Y yo no te quería Ahora le diré al capitán Del bote que te llevo Hasta el continente En cuanto a ti Kerwin tienes mis permiso Para explorar la isla La planta abandonada Está hacia el sur Pero debes tener cuidado Si necesitas curar tus Pokémon Hay una máquina En la casa de descanso Aquí al frente Algunos trabajadores de la planta También son entrenadores Así que puede que quieran combatir Y lo más importante Ten cuidado con los Pokémon salvajes Son diferentes Tienen extremidades Y órganos Que no deberían tener Puta madre Ya lo verás Espero que encuentres Lo que viniste a buscar Pero si yo vine aquí A entregarle una carta Bueno Te daré la espalda Y puedes irte Pues vale Llegamos a la isla Caution O sea Hay precaución Vamos a ver que hay aquí Hay una señora Que va a cuidar mis Pokémon Hay muchas camas Bueno que sea Que están ocurriendo Con los Pokémon de por aquí Es fascinante Quiero decir Estoy casi seguro De que un Lastoi debería tener Solo dos patas Y ese tenía como seis No Pero sí que es interesante Ahora es un entrenador ¿Verdad? Tengo algunos ministros Alante que pueden servirte Eh ¿Por qué no? Es una cámara de super bolas A ver que No Llevo 15 Estoy bien Dos de super bolsión Sí Está así También 15 Muy bien Borea Ya me pasé Sí Muy bien Muy bien Que no Los Pokémon de aquí Son inquietantes Hay algo sobre esos ojos Vacantes suyos Es como si no tuvieran Nada dentro De hecho hay unos Que no tienen nada dentro Además uno de ellos Me atacó Si no son alguna Me iría de aquí Si no me pagaran tan bien ¿Sabes cómo funciona El reactor nuclear? Explota Vale La energía es generada Por la división de átomos En el combustible radioactivo Que libera Grandes cantidades de calor Ese calor se utiliza Para hervir el agua Abajo por Que provoca Que una turbina gire Lo cual produce electricidad Después cablos submarinos Conducen esa electricidad Hacia ciudades En toda la región Y después la gente Desarrolla cáncer Por estar tomando agua Con radiación Hay aquí unas vallas Vaya me bit Me vi Fuera de aquí Vale Uy Me embolia Este mal se viene Acercando a la ciudad Allá se volvió El papá de Teo Debes tener cuidado Con los Pokémon salvajes De esta zona Ten Te podría ser de utilidad Recuerda que no sirven humanos Así que no es que te muerdan Probablemente ya has escuchado Que hay algún lugar Unos Pokémon de esta isla Parecen ser especies ordinarias De Tandor Pero sus corazones Son diferentes Sus ataques son diferentes Y no voy a decir órdenes ¿Acaso tendrá algo que ver Con el accidente De 10 años atrás Con el que claramente Afectó toda la fucking isla Y su ecosistema Cameron Si Él es el jefe Aquí Es un buen tipo Todos los llaman Cam Aunque es un poco extraño Porque también tiene un show Un webcam show Donde se toca Y es muy como He trabajado con Cam Por meses Pero aún no sé nada de él Desde que llegó Ha sido el supervisor En la construcción De la nueva planta de energía Al parecer solicitó hacerlo Tan pronto como el área Fue aclarada Libre de radiación Es algo raro ¿no? O que buen tractor Es duro trabajar aquí Sabiendo lo que pasó En esta isla Hace 10 años Me hace sentir Como si estuviera Caminando en un cementerio A veces Esta nueva planta nuclear Ha sido construida Con la más alta seguridad Y protección Después del accidente 10 años atrás El jefe ha querido asegurarse Que nada parecido Ocurra de nuevo A pesar de que Lo ocasionó Vale Pues supongo que La única No me acuerdo Ni que chino Ah bueno Él nada más me dio permiso Para explorar Pokémon Y ahora quieren que vea Pokémones Hay radioactivos Y cancerígenos Así que a ver Que nos podemos topar Por aquí ¡Damn! Un tankun Radioactivo Que brilla en la noche Desaparecido Tengo Mis Ataques Nerfeados Un poco Bueno Igual se murió Ajá Demonios Oh hey Uno de estos Aunque es radioactivo No sé si lo pueda capturar Un costro Pero lo intentaré Claro Si no se muere Con un Aire afilado Demonios Son radioactivos Pero son de papel Demonios Hey Esta isla No es un anijoco Para niños Me asalta El científico Loco Claute Desafía Lanza Tofu Rank Que ya no vuela Así que Podría ser El termoto Pero No tengo Con qué Bueno No tengo Con este paro Oh no Me ha intimidado Oh no Vale Dejame la estupidez Voy al final Poison Frank Nada más Demonios Vamos Vamos En serio Vamos En serio Si Puta Madre Luego que un poder oculto Ya le debería bastar Para tumbarlo Enviar a Minian Ok, esa cosa terminó siendo veneno Siniestro, así que Esta cosa debería ser capaz de matarlo Contra el temblor Ajá, le apretamos aquí Luego le decimos que le terratimble las nalgas Ajá, ajá, ajá Sí, sí, la concha, sí Bueno, es un juego en común y corriente También tienes cáncer, vale Seguimos avanzando Wow, es que, bueno, lógicamente tiene playas una isla Ah, es bastante amplio Y es al sur de que hay un laboratorio Ah, es que ese tengo que ir a la antigua planta Ah, ok, ok, voy a hacer un corte al recuperarme Ah, te escucho, ¿qué le pasa a los Pokémon de aquí? Y de hecho he estado estudiándolos Pero, ostras, un paraudio Sabrá Dios de qué tipo es Pero bueno, voy a aprovechar la lluvia Para buscar mi rayo burbuja Y matarlo, ostras, que sí con rayo Ok, eso, uff, que buena animación, perro Eso me debería decir, super Claro, soy veneno Ah, venga, en serio Yo no me acuerdo de que rayo era como un día Pero en realidad yo creo que sí, como nadie lo usa F*** you Perfecto, debería bastar gracias a la lluvia Unos restos, ayudando un poco Va a enviar a Kostro Voy a suponer que sigue siendo de tipo tierra Eh, de tipo veneno Débil a la tierra Por eso me mandé a Grotso Terratamblor F*** you Sip Morado igual a veneno Café igual a tierra O anaranjado Entre tierra y fuego He sido derrotado Que es que hace rato estoy intentando capturar un bicho Más que nada un Kostro De estos radioactivos Pero me salen estas cochinadas Y entonces aquí es la parte curiosa Bueno, me salió un Kostro Intenté hacerle pisotón con la oveja Para no Tumbarlo Y resulta que estos cabrones radioactivos Los ataques de tipo normal Como la distribución de F*** Rock Es súper eficaz Todo es súper eficaz Los he atacado con Con todo Y lo único que no me salió súper eficaz Fue El veneno de Digo, el siniestro De que sin querer use paliza una vez Contra uno de estos Y Logró resistir el primer golpe Pero no me salió súper eficaz Después El día del segundo sí lo mató Voy a intentar capturarlo Así a lo A lo sin preparación A ver qué pex No aparece Rayo gamma Ok, tienen ataques radioactivos Y Al parecer Son súper eficaces Contra todo lo que tocan Es que no tengo nada Que Nada que le pueda hacer Tal vez su concha Digamos Están apenas un par de niveles encima Su concha Confusión Bueno, eso le hubiera pegado más al otro Pero Se entiende el propósito El solo agua lo va a matar Buclarera no lo va a matar Demolición lo va a matar Giger Arenado lo va a matar Ah, voy a intentar Fuck Bueno, voy a intentar usar Buclarena Ok, malicioso Ok Ah, creo que falle mi ataque Porque veo que está muy entero todavía No sé cómo capturarlos Todos los que tengo Les pega demasiado fuerte Decide tener arañazo todavía Oye tú Ayúdame a entrenar a mis Pokémon Ahora me los tira todos debilitados Porque resulta que Es que está aquí abajo Atrapado A ver aquí Racho Burbuja Ah, sí, cierto Que esa porquería Tiene ataques psíquicos Al menos no me confundió Pero entre Robustez Ah, no tiene Robustez Vale, se murió 17 Solo recupera 4 vidas Pero bueno Para audio Ok, esa cosa Ahora me uso un ataque psíquico Voy a corroborar si es psíquico o no Puede que no Porque es anormal Pero que más da Aquí la paliza es subida Pega una Pega dos Pega tres Cuatro Si le tomo cuatro golpes No creo que sea psíquico Otro Sí, sí Vale Sí, sí, sí Ah, solo tenía eso Ah, no Sí, tenía dos Tenía la roca y esa El Pokémon necesita más motivación El Pokémon necesita más motivación Ok No, no Fuck Necesito atrapar uno de estos cabrones Ni siquiera si le pueda para empezar Mira, pero voy a gastar todas las pokebolas Eso Y sigo yendo un mediocico en el icono No, ni bola Tiene el mismo ratio de captura que una pokebola Pero nada más que es blanca Me gustaría que me dijeran Si se puede capturar O sea, digamos Como con los ultraentes Que hacen plan Ah, sí Las ultra bolas Y no sé qué chingados Lo bueno es que mientras recupero Muchas pierdo turnos Lanzando pucha bolas Este muñeco Oh, fuck Tiene una súper buena Que Este cabrón recupera con los restos Sí 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 Fuck Ok Ok, ya quedó full de vida Ahora, tiene sentido que O sea Deben ser capturados con bolas normales Porque arriba el cabrón vendía Ah, no No vendían pokebolas Solo vendían Cochinadas para recuperarme Uf Es la Yogama Que es súper eficaz contra todo lo que toca Hostia, 20 PS Bueno, 16 después de la recuperación Voy a gastar 3 ultra Eh, súper bolas más Si no se captura Lo que hago es que sigo en la aventura Y tal vez el más adelante descubra Que no se pueden capturar O que ocupo algo especial O yo qué sé Ok Leaks life Pero con ese tipo de veneno Tengo resistencia Entonces me quito Me quito Menos 2 PS Se nos acaba el tiempo Cabrón Ajá 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 Sí Sí Entonces sí se pueden capturar Sí 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 Los datos de Cosmos Se han registrado Es veneno psíquico Qué curioso Entonces el psíquico es neutro Pokémon succión En esta etapa de su desarrollo Sus poderes psíquicos son débiles Se aferra a sus oponentes Y succiona su energía No Formacionada en la caja 1 Oh por Dios Contamino a todos sus Pokémon de radiación Ah Se mueven Vale Ok Vamos a ver qué más hay por acá Digo Se van a seguir entrenando a Fart Lo que más va Entonces es psíquico veneno Qué curioso Ok ¿Quién es? Pues es eléctrico Y yo usé a retribución Pero como tiene cáncer Entonces hasta los ataques De tipo normal Son súper eficaces Au Toma Fuck off El problema es que no recupero Vida con los restos Pero bueno Sigamos Demonios Es la misma porquería Que acaba de matar Uh Aunque yo tenga Pura Bueno Está bien Diferencia de niveles Bastante defensa Especial Eps De los salvajes No tienen Eps Invertidos Ajá Ajá Fartdruck Sí, 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 sí Ya pueden dejarme llegar Ok Ahí está La vieja planta nuclear No, pues sí Bonita Puedo ir a verla No te sabría decir Cuántas veces He investigado este lugar Tratando de encontrar algo Lo que sea que explique Lo que pasó años atrás Claro está No he tenido suerte Principalmente porque La radiación En la buena teoría Sigue aquí Pero bueno Casi todo fue destruido Por explosión Lo que no se destruyó Fue quemado El fuego después El edificio se está deteriorando Tiene una demolición Programada pronto Esta podría ser La última oportunidad Que tenemos Para saber lo que pasó realmente Aunque no creo Que haya nada más Por encontrar ¿Irás dentro? Por supuesto Es el lugar donde Tu madre fue vista Por última vez Pero es muy peligroso Es por eso que Listo Puse un rastrear en ti Si algo pasa Si te lastimas Si te mueres Ya sabemos Qué decirle a tu papá Es una promesa Sugiero que cures Estos Pokémon Y tomes algún suministro Antes de entrar No sabes lo que puedes encontrar ahí Realmente no me importa No pienso volverme A curar a mis Pokémon Pero sí pienso cambiarlos De lugar Mover Tenemos al pájaro A que haya Incendiando todo su camino Ajá Ok No fui a la playa Tal vez si pescaba Tal vez salía algo Con radiación igual Parece ser parte De la libreta quemada El título dice Informe 01 Progreso Código 092 Corsa E Biofibra A la radiación Reconstruir Dañar Página Añadida A la bolsa Obtuviste la libreta quemada Que por algunos son Alguien Ahí Parece que faltan Algunas páginas Deben estar esparcidas Por el lugar Quien sabe cuántas son Ahí no puedo pasar No sé por qué Corre 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 Esto está súper creepy Ah Otra de estas porquerías Pues vale No puedo pasar por la E Ok De nada me sirve pasar Por el que no soy ahorita Otro Tankun Como se llame Tankun Con K-U-N De el anime Pues me voy De hecho En vez de estar yéndome Voy a entrenar Este cabrón Y si Cuando ya está a punto De morirme Entonces lo dejo otra vez Con el Reparto de experiencia La puerta está cerrada Hace falta una llave Pero todavía Pues aquí no está Demonios Un chico Pugmunk Evolucionado En Kinetic Pugmunk Ve su concha Que hará su concha O sea Demolición Uh Su concha valió Madres Prácticamente Vente Fuck you Pues claro Todo súper eficaz Hasta los tipos normales Eso no tiene sentido Bueno Ya quedó cerca de la muerte Solo volver a El sketch Como lo teníamos Sketch Lo que sea Corre Ok ahora para la derecha Puta madre Hasta la derecha Y hasta arriba Hay otro de estos Costro La hora De psíquico Veneno Quién sabe Ahora busco En las Poké X Donde se supone Que aparecen Porque yo pensé Que era un caballito De madre Entonces que iba a ser Como veneno Agua O algo así Otro mapache El rabioso Llegame la garganta Ay Ya se me cargó El teléfono Es súper eficaz Es súper eficaz Pero ni siquiera Lo he tocado Es súper eficaz Oh por Dios Ah Ya entendí Porque es súper eficaz Todos tienen cáncer Entonces están De la muerte Ok aquí otra página Parece ser parte De la libreta quemada El título es informe 3 Lo leerás Escané DR De tactica Ondas cerebrales Anómalas El espécimen Debe ser incapaz De pensar Autónomamente Se trabajan Supresor En realidad Metí palabras Que no solo Desconozco Si iban ahí Sino que en general Las desconozco Pero bueno Otra página Puta vida Tal vez es El nacimiento De mi tú Tengo radiación En mi cuerpo Me gusta que todos Son así como negros Con verdes Es como Mis corales Mi mezcla de corales Favoritos Encontró una llave Oxidadas Intentas darle vuelta Le va a quebrar Parece parte de la libreta Que mató Tunes informe 04 Final de trabajo La interfaz Superada Su erador Control total Espécimen autorizado Uso de nuestro jefe Investigación Página De la libreta O el cabrón Este Que supuestamente Estuvo muy Metido En la investigación De la muerte De mi mamá Y que pasó Con la Planta nuclear O no hizo muy bien Su trabajo O Es cierto Lo que decía El Kerbin De la vida real Sobre que El lugar Nunca se limpió De radiación Totalmente Y Que en realidad Nadie venía Porque se iban a morir De cáncer Pero A mi meocoso Le vale madres Veamos que tan Si con esto Podría haber atrapado Uno Nunca consideramos Usar el ataque físico De este bicho Si Tal vez Bueno Me lo hubiera facilitado Un poco más Que capturarlo Con la vida entera La música de batalla La leche Fuck you Ay Se murió Y yo llegué A nivel 26 Y mi hermano Acaba de llegar Del gimnasio Sigamos con la aventura Corre 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 izquierda una página más parece la parte aquí está el informe de doler así llegado núcleo energía a gas interno llegado al núcleo energía algo órganos internos internos onales espécimen requieren enorme cantidad de combustible nuclear para su mente activo pero de energía sin límites mal espero que el repelente a oyentes esas porquerías bueno tendré que comprar más más abajo más abajo más abajo creo que aquí volvía ah bueno es que el cuarto de arriba conecta con el de la derecha y la derecha viene ahora allá abajo que habrán que nosotras ya oxidada nacimiento de mi tubal parece ser parte de la libreta informe 5 lo legras y abre ha habido una brecha confidencial reportes serán llevados subterráneo seguro proyecto 92 podría abortar tanques de suspensión activado tiempo de suspensión 10 0 3 1 16 24 no sé qué ejecutar el proceso de restauración sí error y inestabilidad detectada error 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 va a explotar todo oh por dios he's he's kevin uso del tlp matar a intrusos matar aplastar destruir matar aniquilar he's a un tron 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 pint la evolución de la otra coche nada me rato ostras que tiene nivel 30 chaval voy a usar esto porque está busteado por el pico filado ok tengo resistencia por 4 no es muy inteligente claramente fuck you quiero capturarlo pero es que no quiero perder la pelea no lo voy a hacer nada de daño de verdad ok wow buena animación para el rayo confuso vamos vamos no te golpees no te golpees cuento contigo bien 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 creo que puedo aguantar uno más pero para qué arriesgarse bolsa tiene mucho nivel la verdad no creo que una poca buena me alcance poca bola digo super bola porque va a patear todo el modelo sí 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 troppin capturado troppin pokemon birdo o sea de birdo veneno sí que yo troppin utiliza telequinesis para mover objetos pesados atrapar a su oponente y luego absorber sus fluidos muchos entrenadores enfermos lo usan para ok se desapareció la radiación te está debilitando oh por dios tienes cáncer terminal te cuesta meter los ojos abiertos kervin estás ahí kervin hola kervin me copias de haber pasado algo rápido kervin está en problemas vamos en camino kervin aguanta un poco más snake ok ca-ca-pack que ha pasado mira cómo ha despertado el cabrón gracias arceus kervin estás bien fuimos a buscarte porque no respondí al comunicador parece que te caíste ¿te duele algo? te atacaron los pokemon salvajes Los signos vitales están bien Tampoco hay huesos rotos Aunque estamos detectando niveles moderados de radiación en su sistema ¿Qué es esto? Fallout Afortunadamente llegamos a tiempo Las enfermeras ya te han hecho exámenes por exposición a la radiación Parece que vas a estar bien ¿Qué encontraste ahí dentro? ¿Estuviste mucho tiempo? ¡Pedón! ¿Encontraste unos documentos viejos? Interesante Que yo no los haya visto Pasar de que estaban a plena vista ¿Puedo echarle un vistazo? Ya veo No sé cómo lo pasé por alto Tal vez porque en realidad nunca me metí ahí Todo lo que he dicho hasta ahora es falso Aparecen informes de laboratorio Pero... ¡Qué extraño! Pensé que ese edificio era una planta de energía No un laboratorio En su mayoría son ilegibles Pero noto el número 092 Aparece varias veces ¿Qué significará? Si no te importa sacar unas copias Sería bueno estudiarlas Sin importar lo demás Me alegra que te hayamos logrado sacar de allí a tiempo ¡Oh no! Las copias fueron destruidas ¡Qué mala suerte! Ya no tenemos evidencias En fin Queda claro que la vieja planta de energía Es un lugar demasiado peligroso Los Pokémon hostiles se multiplican allí Y es un mal recuerdo del pasado Es hora de que sea demolida Y tú, Kervin, deberías irte de aquí No es nada sospechoso Me preocupa que la radiación restante sea mala para tu salud Puedes informarle a tu padre Kervin Sobre todo lo que sucedió aquí Ah, y mándale mis saludos a Teo Adiós, Kervin Cuídate Vale, entonces como ven en la garganta Voy a asegurarme que mis bichos están recuperados No, no lo están Señora, señora, Kervin Por favor Sí Pues vale Y veo que nadie me va a decir nada nuevo Así que vamos a dejar el episodio hasta aquí Qué pasará en el futuro Con las notas Bueno, me hubiera gustado enseñarles Los bichos radioactivos que capturé Pero no sé si tengan algo interesante o no Como la Poké Dos registros sencillos En fin Qué pasará en el siguiente episodio Con el plan maestro de este Cameron Para encubrir todo lo que hizo Abrir un nuevo en este canal En el próximo video ¡Chao! ¡Qué pasará en el próximo video!